Hemos sacado la Secretaría de Empleo, que era una secretaría que funcionaba en los conflictos gremiales con respecto al área de control. Queremos dividir para darle mayor agilidad al tema de las habilitaciones que pasen a la parte de Hacienda y queremos también que la inspección, una sola inspección única en el municipio y eso va a pasar al área de gobierno. Roque Macarello, el jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete. Agradezco a Jorge Vidal Casa, que ha sido un excelente jefe de gabinete, ha estado los cuatro años a la par trabajando sin descanso. Obras Públicas va a cortecha y me he decidido por él, también es un hombre de experiencia, que viene trabajando en el área de planificación del municipio, un rol de asesor, un hombre que conoce el proyecto. El secretario de gobierno viene, es secretario, era secretaria, viene Matías Canepa, también con gran experiencia, supo trabajar en el Ministerio de Educación una oportunidad, estuvo desempeñándose en la presidencia del Consejo Deliberante. Secretaria Fuerte, Intendente, que usted mismo fue el que más de una oportunidad nos ha manifestado a nosotros y a la audiencia en general, que iba a ser una cuestión de Estado y en el tema de tránsito, a punto tal que va a elevar tránsito al rango de secretaría. Bueno, ahí va a ir quien está hoy, eso va a secretaría, tenemos toda la fuerza puesta en esa secretaría. El doctor Carlos Caruso va a ir a ese lugar. Carlos Caruso va a ir a ese lugar, es quien fuera hasta hace poco, juez del Tribunal de Falta. El bafle está en la agencia, no hay ningún problema con él. Prensa todavía es subsecretaría, no es secretaría, así que se va en una etapa posterior. Bien, ¿Hacienda? Hacienda está confirmado a Beleira. Comentado a Beleira. ¿Turismo? Turismo está confirmado a Antonella. ¿Mario Cuello deja la municipalidad? No, la municipalidad no deja de prestar el rol ahí en la secretaría de servicio. Ahí esa es una secretaría que faltaba y ahí vamos a poner un joven que se venía desempeñando de subsecretario en gobierno, a Darío Medile. ¿Y en acción social qué da la licenciada de Beducer? En la acción social en procuración, Aníbal Anakim. ¿La secretaría general? Otra área nueva que hay es de financiamiento nacional e internacional, porque de esto nos tenemos que ocupar y mucho que es la consecución de recursos a través de los créditos que va quien estaba en planificación, Chivam y Fanny Velarde va a la secretaría de planificación.